Bueno, ya sabemos que lo que viene siendo en cuestión de, para el retiro del fondo de vivienda, pues decirles que se acerquen con nosotros, aquí de igual manera también les damos este servicio para que ellos vean cuánto es lo que tienen en el ahorro de vivienda y si ya pueden pedir su devolución. Recordemos que para pedir su devolución necesitan tener más de 60 años y ya estar pensionados o jubilados o que tengan una negativa de pensión para que puedan retirar el ahorro de vivienda. Ha que ver, depende del trámite, si es ley 97, si es ley 73, si se tiene que hacer a través de la oficina de nosotros de Infonavit o tiene que hacer a través de Zafore. Pero lo importante es que vengan, que les demos el servicio, que sepan cuánto tienen en el ahorro de vivienda y si ya pueden entrar o si ya pueden hacer el retiro de su ahorro de vivienda. No, fíjate que la devolución es rápida, estamos hablando que pudiera ser entre aproximadamente 3, más o menos como 3 semanas, lo que viene siendo 15 días hábiles aproximadamente. Y aquí aparte aquí le damos un seguimiento. Si tenemos todos los documentos, la verdad es que el trámite es sencillo. Incluso lo pueden hacer a través de mi cuenta Infonavit con las personas que tienen lo que viene siendo la firma electrónica avanzada. Pero los que no, pues aquí los atendemos, levantamos un caso, un folio y con eso hacemos trámite para la devolución. No, fíjate, en cuestión de la estatua de su cuenta de vivienda, para nada, no tenemos ningún problema. Es un trámite que está muy vigilado y no tenemos ningún problema para hacer la devolución y no hemos tenido ningún caso de que haya un problema, de que alguna persona haya tenido un problema para cobrar o se la haya depositado en alguna otra cuenta o algo por el estilo. No, para nada.